Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Vivimos ya el domingo 18 de febrero del año 2024. Ya se normalizó el tema en Colombia después de los carnavales de Barranquilla, una fecha importante para la región Caribe, sobre todo que concita el interés. También retornaron las actividades al Senado a propósito de las sesiones para esta legislatura. Y aquí estamos nosotros con la información radial de todo lo que ocurre en el Senado de Colombia. El presidente de esta corporación es el doctor Iván Name Vásquez. Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensas, está preparado este grupo de comunicadores para llevarle a usted, a esta hora, a su casa, toda la información. Así que sean todos bienvenidos. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿A quién beneficia? La información con la periodista Diana Morales. Muy buenos días, Pepe, y un saludo muy especial para todos los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora. Iniciamos nuestras noticias hablando de un tema que nos tiene muy preocupados y es la violencia de género que ha crecido de forma alarmante. Pensando en esto, el Congreso de la República realizó una mesa de trabajo para la implementación de acciones estratégicas, teniendo en cuenta el estado de emergencia por la violencia basada en género y la ley Alerta Rosa. Por eso, estuvimos conversando con la senadora Aida Bella del partido Pacto Histórico, quien nos habló de su iniciativa frente a este importante proyecto. Yo le hago un llamado a todos los caballeros, ya sean novios, esposos, exesposos, etcétera, etcétera, a que respeten a las mujeres. Eso empieza por casa, porque generalmente el hombre que maltrata es el hombre que ha sido maltratado. Por eso hacemos este llamado, pero sobre todo el cumplimiento de la ley. Ni siquiera capturan a quienes se declaran responsables. Ahí está el caso de este señor Sosa, de Medellín, que nos tocó acudir además a la prensa internacional para que pudiera decirse que este tipo está libre después de un mes de que mata a su compañera. Entonces, estas son cosas que se tienen que hacer rápidamente y tiene que coordinar el estado. Es decir, que si llega un denuncio a una inspección de policía, tienen que aceptarlo. No es que la inspección no se encarga de eso. No, señor. Es que es la policía. Y yo creo que si todos nos coordinamos, la mujer que es agredida por allá en el campo o el que mató a una niña o alguna persona, también en esas zonas rurales, pueda ser atendido en la primera, donde se presente. Pero aquí en Bogotá no sucede que llega una mujer agredida y le dicen, no, no es aquí. Es el Ministerio Familiar, va a venir el Ministerio Familiar. Le dicen, no, tampoco es aquí, como que es en Paloquemado. Y en Paloquemado cinco juzgados y a lo último no pudieron. Y tocó acudir al Congreso a que presionáramos que una denuncia se reciba. Eso no es posible. Las autoridades están para atender a la gente y de la mejor manera. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Compañeros oyentes, muy buenos días. Cuento que muy activos estuvieron los senadores días antes del reinicio de esta legislatura 2023-2024. Es el caso de la senadora Imelda Dazacotes, quien estuvo acompañando al señor presidente de la República, Gustavo Petro, en la inauguración del parque solar más grande del país, esto en el municipio de La Loma, en el departamento del Cesar. La senadora nos habló sobre las bondades de la transición energética y el provecho en temas energéticos al entrar en funcionamiento este parque solar. Es una muestra de que sí se puede hacer la transición de la economía extractivista a la economía productiva y que sí es posible la transición hacia las energías limpias. Dejar de usar energía que emplea para su generación combustibles fósiles, que es lo que hace daño enorme a la naturaleza. Construido por la empresa Enel, italiana, ya entra pues a servicio. Sirvió, insisto, de ejemplo para comprender que sí es posible generar energías limpias. También nos contó que se reunió con alcaldes del corredor minero, quienes le expresaron su preocupación por el tema carbonífero en su región. Los cinco alcaldes del corredor minero de Chiriguaná, Codasi, Becerril, La Jagua y El Paso. Muy interesante porque los cinco se mostraron muy, muy preocupados por sus municipios, preocupados por el tema minero, preocupados por el rezago en que van quedando estos municipios en la medida en que se vaya reduciendo la extracción de carbón. La reconversión laboral es una necesidad, es una urgencia. Con la entrada en funcionamiento de este parque, se reducirá la emisión de CO2 en cerca de 200 mil toneladas. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. El senador David Luna le pide mesura al presidente de Colombia en torno a los pronunciamientos, las declaraciones, lo que ocurrió con la Corte Suprema y el llamado frecuente a las movilizaciones populares. Informa Rodrigo Meléndez. Buenos días. El senador de Cambio Radical, David Luna, dijo que acompaña el sentir de la mayoría de los colombianos para que pronto la Corte Suprema de Justicia pueda escoger al nuevo fiscal general de la nación que reemplace a Francisco Barbosa. El congresista dijo que respeta el fuero del presidente Gustavo Petro, pero también respeta el fuero y la autonomía que tiene la Corte Suprema de Justicia en ese evento. Ojalá la fiscal sea elegida prontamente. Todos los colombianos esperamos que sea una persona digna para representar a la justicia en ese cargo y todos los colombianos esperamos que actúe con imparcialidad. Pero dicho eso, pues la Corte tiene unos procedimientos establecidos en un reglamento y necesita unas mayorías. Y si esas mayorías no se dan, pues se tiene que esperar a que se consoliden o a que se den. Porque lo que no se le puede pedir a la Corte es que se brinque sus propios procedimientos. La Corte, como lo dijo el señor presidente Chavarro, se sentó a elegir y no llegó a las mayorías que requieren el propio reglamento. Entonces, pues tienen que repetir la votación hasta que se logre llegar. Es que el fuero presidencial se respeta. Y yo lo respeto profundamente, el del presidente Petro. Pero también se debe respetar el fuero de la Corte Suprema. El congresista destacó que, por ejemplo, el INVIMA, la entidad que se encarga de la regulación de alimentos y medicamentos, lleva 17 meses sin un director titular. Igualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que regula temas tan sensibles como los peajes y la construcción de vías en el país, acumula 16 meses sin tener presidente y no ha visto protestas por este hecho. Es que, por ejemplo, el INVIMA, que se encarga de la aprobación de los medicamentos, lleve 17 meses sin director, sin presidente, no nombrado por el presidente Petro. Y acá no están haciendo, pues, manifestaciones para que se lo nombre. Y le pongo otro ejemplo. La Agencia Nacional de Infraestructura lleva 16 meses sin presidente. Y yo no he visto a ningún sindicato que tenga la obligación el presidente de nombrar director. La Corte Suprema de Justicia sesionará este jueves 22 de febrero y se espera que allí haya las mayorías suficientes para que Colombia pueda tener un nuevo fiscal general de la nación. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Hay preocupaciones en el legislativo ante la posibilidad de una constituyente. ¿Qué dice sobre este tema David Luna? Informa Alexander Ariza. El senador David Luna manifestó su preocupación ante el papel que tomaría el presidente de la República, Gustavo Petro, con la aprobación de las reformas y la posibilidad de presentar una constituyente. Sobre esto indicó el congresista que se debe poner atención a la reforma a la salud pues las asociaciones de pacientes le han advertido al senador la no supervivencia de muchas de estas una vez el proyecto sea aprobado y además que dicho logro podría encaminarse a otro tipo de interés. Así lo manifestó el senador David Luna. Gustavo Petro es un demócrata. Yo creo que respeta la democracia y por ende no creo que se quiera quedar por la fuerza. Pero sí creo que va a hacer todo lo posible por cambiar la constitución. Y lo va a hacer arrancando con lo que ya arrancó, que fue la unificación de sus partidos que lo llevaron a la presidencia y seguramente tratando de tramitar una ley ordinaria para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy no tiene la fuerza. Sí, es verdad. Pero si aprueba la reforma a la salud no solamente va a tener la fuerza sino la plata. Y lo más preocupante, el manejo del paciente. Porque esa reforma a la salud es volver a la vieja usanza de hace 30 años de que si usted no vota por mí yo no lo atiendo. Adicionalmente, el senador Luna argumentó que si bien el presidente no cuenta con las mayorías, podría hacerlo en un futuro y aseveró que debe darse el equilibrio a la hora de la financiación en las campañas políticas. Estoy convencido que esa es su apuesta desde el punto de vista político. Por eso arrancó con la reforma a la salud, por eso transitó al ejercicio de la unificación de los partidos para llevar al Congreso a un ejercicio adicional que es el trámite de esa norma para convocar una Asamblea Constituyente. Y le voy a poner otra cereza en el pastel. ¿Por qué el presidente Petro odia tanto que el sector privado pueda apoyar económicamente campañas políticas? Precisamente por eso. Porque sabe que eso genera equilibrio en la democracia. Él quiere que la financiación solamente sea estatal, lo cual puede sonar bonito. ¿Pero para qué? Para financiar solamente a quienes están de su lado tramitando una reforma a la salud. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Como es habitual aquí, en Voces del Senado, siempre hacemos Pedagogía de la Información. En esta oportunidad, la periodista Geraldine Ávila habla con el doctor Gregorio Eljas, el secretario general del Senado de la República. Y hoy, en Pedagogía Legislativa, tenemos un tema bastante preguntado. Muchos escuchamos de proyectos de ley y proyectos de acto legislativo. ¿Pero realmente qué significan y cuál es la diferencia? De esto nos hablará hoy el secretario general del Senado, Gregorio Eljas. Secretario, cuéntenos usted cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de proyecto. Lo escuchamos. Ambas cosas solo las puede hacer el Congreso de la República y en ambas participa el Senado y la Cámara. Una ley puede iniciarse por el Senado o por la Cámara y una reforma a la Constitución o acto legislativo puede iniciarse por el Senado o por la Cámara solamente que cuando se trate de iniciativas que tengan que ver con renta, presupuesto e impuestos tiene que entrar por la Cámara y incluyendo el Plan de Desarrollo y cuando se trate de tratados y de derechos humanos entra por el Senado. Esa es la única diferencia. El resto puede empezar por cualquiera. Las leyes desarrollan, la gente dice impropiamente reglamentan, las leyes no reglamentan nada. Así sean unas leyes farragosas, larguísimas, al detalle, no importa. Esos son reglamentos materialmente hablando porque no dejan materia para el desarrollo posterior, pero técnicamente hablando a la rama legislativa le corresponde desarrollar la Constitución. La Constitución dice las cosas muy en general, la ley las va haciendo más precisas y los decretos son los que reglamentan. ¿Reglamentan qué? La ley y la ley que hace desarrollar la Constitución. Esa es la pirámide jurídica. Entonces, no es propio decir que una ley es reglamentaria. No hay leyes reglamentarias, los decretos sí son reglamentarios. Esa es una diferencia básica. Independientemente de los efectos hay que tener también la técnica y esto es un asunto técnico. Igual lo dice la Corte Constitucional, las altas cortes, los congresistas, los académicos, siempre incurren en esa equivocación de llamar leyes reglamentarias. Las leyes no reglamentan nada porque la función reglamentaria la tiene el Ejecutivo por Constitución. Entonces, no podemos nosotros reglamentar en ejercicio una función que no tenemos, pero desarrollar sí. Secretario, gracias porque cada semana nos explica y nos aclara más temas acerca de pedagogía legislativa. Nos vemos la próxima semana. Informó para Voces del Senado Geraldino Ávila. Están escuchando Voces del Senado. Una senadora del Partido Conservador le exige al gobierno que se implemente la ley Jerónimo. Amplía la noticia Enrique Castañeda. El pasado 15 de febrero en el marco de la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la senadora conservadora Nadia Bled, autora de la ley Jerónimo que crea el registro público de donantes de células madres, le solicitó al gobierno nacional acelerar el proceso de reglamentación de esta herramienta y así salvar la vida de miles de niños diagnosticados con esta penosa enfermedad. Con esta ley sancionada en julio de 2022 y con la que se busca generar un registro gratuito por parte del gobierno para coordinar el rastreo de donantes hemo compatibles en el país y en el exterior y aumentar las posibilidades de encontrarlo oportunamente, eliminando barreras como el alto costo de los tratamientos y la pérdida de tiempo tan necesario en este tipo de tratamientos. Esto dijo la senadora Blair. En Colombia nuestros niños siguen perdiendo la batalla contra el cáncer infantil. Tan solo en el año 2022 la tasa de mortalidad por casos de leucemia infantil aumentó en un 6.7%. Por eso queremos hacerle un llamado al gobierno nacional. No podemos perder más tiempo. Le pedimos reglamentar lo antes posible la ley Jerónimo, la ley que en el año 2022 creó el registro de donantes de células madres. Por eso queremos pedirle que lo reglamente lo antes posible. Este registro se traduce en celeridad en los procesos, se traduce en más y mejor tecnología, pero sobre todo se traduce en tiempo y oportunidad para los pacientes y niños diagnosticados con cáncer. Actualmente en Colombia hay 3.801 menores de 18 años diagnosticados con cáncer, siendo la leucemia linfoide aguda el tipo de cáncer más frecuente, seguido de los tumores del sistema nervioso central y del ojo. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Se produjo una importante reunión entre la bancada antioqueña y el gobernador de ese departamento. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son los compromisos? Informa Alexander Arisa. En la agenda que adelantan los integrantes del legislativo está el trabajar por sacar adelante los proyectos y programas que en los territorios necesitan las diferentes poblaciones del país. Tal fue el caso de la bancada antioqueña que se reunió con el gobernador del departamento Andrés Julián Rendón, en donde la mirada de la reunión se enfocó en tres puntos claves para el desarrollo tanto de la región como del país, los cuales fueron la infraestructura, la minería y los cambios en la destinación del recaudo de la estampilla del adulto mayor. Asimismo, en programas para fortalecer el transporte y la producción, así lo manifestó el senador del partido conservador Mauricio Giraldo. Bueno, esa reunión con el gobernador de Antioquia fue una reunión muy importante. Nos reunimos la gran mayoría de los congresistas de la bancada antioqueña, multipartidista, donde estaban del partido conservador, liberal, partido de la U, centro democrático, pacto histórico, bueno, multipartidista y logramos hablar con el señor gobernador. Él nos compartió varias inquietudes que tiene para obviamente su gobierno, su gobierno departamental de Antioquia y pidiéndonos el apoyo respecto al metro, respecto al tren, respecto a las vías 4G, entre otras cosas que son importantes para Antioquia que comprenden a todo el departamento y benefician obviamente al país. Dentro de la reunión también se abordó el tema de las vías 4G pues al igual que en muchos departamentos del país se espera la implementación de estas vías a fin de robustecer la conectividad en el territorio. Además se espera lograr la autonomía fiscal en el departamento como eje para el desarrollo autonómico en los programas pendientes a ejecutar. Para Voces del Senado Alexander Arisa Claudia Pérez es senadora del Partido Liberal del Departamento del Atlántico. Habló con Robinson Castillo Charriz sobre su vida, sobre su actividad congresional, sobre su trabajo, sobre su presente, sobre sus metas y proyecciones. Robinson Castillo Charriz Bienvenidos. Estamos hoy con una gran invitada la senadora Claudia Pérez. Senadora, bienvenida. Robinson, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Muy contenta y siempre presta apoyarte. Soy comunicadora social y periodista, o sea que somos colegas y pues me hace muy feliz poder expresarme a través de tu programa. Bueno senadora, nos cuentan que usted es paisa costeña. Sí señor, nací en la bella y hermosa ciudad de Medellín. Me adoptó luego la bella y hermosa Barranquilla porque las amo a las dos. Para ambas ciudades tengo un cariño especial. En Medellín nací, en Medellín tuve mi infancia, tengo los recuerdos más hermosos de mi gente, de mi bachillerato, de mis amigos, con mis padres, pero ya también me traslado a Barranquilla y allí ya tengo unos recuerdos más lindos adicionales que son ya la formación, terminar mi formación profesional, mi familia, conformo familia y bueno pues me le debo a dos grandes departamentos. Senadora, de su infancia en Barranquilla, en el colegio, ¿algún profesor la marcó que recuerde con especial cariño? Bueno, mi infancia fue en Medellín. Con cariño a todas las monjitas, mi primaria fue en un colegio de monjas, fueron muy cariñosas, muy hermosas conmigo, pero también así como uno recuerda con cariño, también recuerda a la profesora que le dio duro. A ella, no sé si vive, si no vive, le agradezco, en el día de hoy me, como decimos, me tiraba muy duro en el tema de matemáticas y yo sufría muchísimo cuando iba a entrar a esta asignatura, pero el día de hoy le agradezco porque ya cuando ya entró a una universidad y pues yo empecé mi formación estudiando administración de empresas, allí cuando estábamos dando números entendí que había sido bien, no terminé la administración de empresas, me dediqué, me incliné más hacia nuestra carrera que es comunicación social y periodismo. Es posible y le pregunto a muchas personas que han estudiado en colegios de monjas que de pronto por ahí estuvo picándole un poco la vocación de las monjas o nunca le pasó por la cárcel? No, jamás, jamás. Siempre tuve claro que amo a mi Señor, soy una mujer muy creyente, soy una mujer que me la llevo a Dios en la Santísima Virgen y pues veo muy bonito la formación tanto de los curas como de las monjas, dedican su vida a servir al Señor, pero uno puede servirle a Dios a través de otras cosas. Yo aquí en este momento siento que yo estoy sirviéndole a Dios en lo que hago día a día en el Congreso de la República, pero nunca. Siempre tuve claro que quería ser madre de unos hijos o de un hijo en este momento que tenga un maravilloso hijo y tener un esposo o tener un hogar maravilloso. Entonces, por ese lado no fue. Oiga, senadora, ¿la Feria de las Flores o el Carnaval de Barranquilla? Los dos. Ahí sí, vuelvo y le digo como me preguntaron hace poco en una entrevista. Los fríjoles con chicharrón o pues el mote, el pescado, yo les dije los dos, porque es que uno aprende a amar ambas culturas y yo creo que en Colombia son muy poquitas las personas que no les gusta unos fríjoles con chicharrón y hay otros y a muchas también les encanta todo lo que tiene que ver con el mar y el mote de queso que en Barranquilla se ve mucho e incluso la sopa de guandú que eso no se ve en Antioquia. Entonces, te tengo que decir que las dos. ¿En su forma de ser quién influyó más su mamá o su papá? Mi madre, mi madre, una gran mujer, una mujer maravillosa, una mujer hechada para adelante, trabajadora, aguerrida. Dios me la tiene en el cielo, pero día a día la siento porque ella se fue pero se movió para acá. Ella fue una mujer que me enseñó que no había dificultades, las dificultades son mentales. Uno como ser humano todo lo puede, en Cristo, obviamente. Que la palabra no puedo es un tabú que tú te metes en tu mente. Cuando tú sales pensando no lo voy a lograr, no se me va a dar, esto no es para mí, las fuerzas atraen. Yo siempre, yo creo que a veces peco de exceso positivo, pero eso me ha servido muchísimo en la vida. Yo soy muy positiva y cuando las cosas no se dan simplemente no se vieron. Creo que la humildad, porque soy muy humilde, a mí no me gustan las personas altivas y mi madre fue una mujer muy humilde, una mujer en su corazón de humildad, fue una mujer que profesionalmente también se destacó mucho, trabajó durísimo y ayudaba mucho a la gente. Ella fue enfermera toda la vida, entonces dedicó su vida a apoyar, a sanar. Al final ya de su vida ella llegaba a la gente enferma y pues si le tocaba le quitaba, se quitaba su pan de la boca, pero no dejaba que nadie se fuera ni con hambre ni con un dolor. Entonces, todo eso son cosas que uno tiene que transmitirle a sus hijos y me lo transmitió directo y eso espero yo transmitirle a mi hijo también. Senadora, voy a intentar dejarla en su dualidad Barranquilla-Medellín, ¿Nacional o Junior de Barranquilla? Nacional, ahí sí. Pues yo le digo a mi esposo y a mi hijo porque peleo con ellos cuando tenemos partido que el que niega el equipo donde vio nacer niega a su mamá y yo a mi mamá no se la voy a negar nunca. No, Nacional, Nacional y cuando hay un partido en mi casa es el acaboso, el uno grita, ahorita cuando fuimos campeones porque somos campeones eso, yo corría como una loca por mi casa y ellos dos me miraban. Nacional, ahí sí, rompiste la dualidad. Ha hecho usted varias referencias al tema del pensamiento positivo, ¿eso se puede trasladar a energías? O sea, una buena energía, la buena vibra. Sí, claro, cuando tú, yo no sé, yo creo que todos ustedes han sentido que algún día uno experimenta personas cercanas negativas, no, es que esto es horrible, me va a ir mal, yo no entiendo, estoy leyendo, no entiendo, yo no puedo, o sea, el no va antes de una oportunidad. Yo, vuelvo y te digo, yo soy muy respetuosa de eso, pero las energías se generan a través del positivismo. Para tú ser positivo, tienes que pensar positivo y tienes que entender que las cosas se van a dar, sí, definitivamente se van a dar. Pero yo no me puedo levantar de mi cama pensando en que no me va a ir bien, en que no tal cosa, de que no, no, yo tengo que levantarme positivamente. Si al final de la noche yo hago un resumen de todas mis actividades del día y hago un check y al final esto no se dio, esto no se dio, bueno, vamos a buscarle la comba al palo a mirar por dónde el día de mañana tratamos de que ese no se convierta en un sí. Senadora Claudia Pérez, gracias por aceptar la invitación. No, ustedes, Dios les pague por acompañarme, por invitarme, por hacerme sentir persona. Los felicito por este tipo de programa porque normalmente cuando lo citan a uno lo citan para hablar de temas legislativos, ¿qué opinas de esto? No sé qué, la reforma, ta, 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 ta. Entonces, me parece que el ser humano es antes que la función que desempeñamos aquí. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Gracias por estar con nosotros hoy aquí una vez más en la Radio Nacional de Colombia en este su espacio Voces del Senado donde usted se informa, donde usted conoce qué es lo que ocurre en esta célula legislativa. Nosotros volveremos Dios mediante el próximo fin de semana con más noticias. Les deseamos un resto de día maravilloso, lleno de bendiciones y de realizaciones. Iván Námez es el presidente del Senado, Robinson Castillo es el jefe de prensa. Aquí estuvimos acompañándoles con todo gusto a Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Diana Morales, Geraldine Ávila, Juan Carlos Martínez, Hernando León Banegas, Rodrigo Meléndez y este servidor José Alfredo Fruto. Como siempre, muy amables, gracias por su compañía, gracias por acompañarnos siempre aquí en la Radio Nacional de Colombia. Nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!